Hoy vamos a estar hablando de por qué el país está como está, algo heredado del sistema cleptocrático. Somos patria muerta sin voz, ahora es el momento, heredas de los cortes del sistema torneo, culpables del saqueo, conspiración. Te mantienes de rodillas hasta tu mano armada, ese es el legado del perro maldito, luchando la cara hasta el final. Ahora es el momento de levantarnos, con restes del sistema purificarnos. Ectocracia. Lento que hace. El próximo 8 de diciembre a las 4 de la tarde será la interpelación al ministro del interior, el rechadudic, a propósito de la muerte del cabino capriñal. Su defensa hacia él ha sido férrea y tiene lógica considerando que su primo además es su malo derecho, ¿no? Pero cuando gran parte de la ciudadanía pierde la confianza en él y pide su renuncia, usted sigue dando todo su respaldo. Presidente. Presidente. ¿Qué tal usted, Andrés Chávez, intocable? Nadie es intocable. Andrés Chávez no ha venido por séptimo día. Usted no va a renunciar. Yo no voy a renunciar. Hay nada de enterrados, amarestrados. En este estado luchas por derechos, es delitos. Hasta que vamos, espina de fuente. Si no despiertas, la sombra del traidor vivirá. ¿Qué tal usted, Andrés Chávez, intocable?